Te anhelo, fuera de ti, nada deseo, sediento estoy por ti. Tú eres todo para mí, tu amor es más dulce que la miel. Tu amor es más fuerte que la muerte. Oh cuánto te amo, oh cuánto te amo. Oh cuánto te amo, Espíritu Santo. Ven, enciende otra vez mi interior. Por tu verdad dispuesto estoy a tu voluntad. Tu amor es más dulce que la miel. Tu amor es más fuerte que la muerte. Oh cuánto te amo, oh cuánto te amo. Cuando te amo, Espíritu Santo. Oh cuánto te amo, Espíritu Santo. Oh cuánto te amo, Espíritu Santo. Nada me separará de tu amor. Oh cuánto te amo, oh cuánto te amo. Oh cuánto te amo, Espíritu Santo. Oh cuánto te amo, Espíritu Santo. Oh cuánto te amo, Espíritu Santo. ¡Santo!